Luis Torres Llanes, candidato a diputado federal por el segundo distrito de la coalición por México al frente, utilizó el tráfico de influencias desde su posición de primer edil y asignó obras públicas al esposo de la regidora Gabriela Cortés Talamantes, Mario Rivera Leal. Rivera Leal inició una serie de actividades fuera de la ley para obtener dinero fácil del gobierno municipal a través de trabajos bien cobrados y de la asignación directa, todo con la complicidad de su esposa. Durante la gestión de Luis Torres Llanes, las licitaciones realizadas desde el municipio no se daban a conocer en su totalidad para beneficiar a quienes el presidente de manera directa señalara. Tan solo con la construcción de la red eléctrica en la localidad Lázaro Cárdenas 2, tuvo un costo de 1.733.209 pesos con 95 centavos. Luis Torres dejó un municipio sumergido en baches, falta de seguridad, aumento en los asaltos, un campo sin producción, desempleo y eso sin contar los nulos medios de transporte entre muchos otros.